Bueno, vamos a ir con estas runas, vamos con pies veloces para mover y atacar, ir con las 100 cargas, curarnos y hacer un poquito más de daño, luego corremos que flipas, claridad mental por el tema del mana, es super importante, leyenda, linaje, el late game robamos bastante vida, golpe de gracia a los enemigos por debajo del 40% les jodemos, y luego las secundarias vamos a ir con entrega de galletas y tónico distorsión temporal por el tema del CC, por el tema del sustento. Y luego fuerza de table, fuerza de table y armadura, más bien del equipo enemigo que tienen son solo 1 AP, bueno, Jumi es AP, pero Jumi me suda las pelotas, así que nada, vamos con Flash y Heal, y vamos con Rakan y Bot, que va a comprender, así que vamos a ver que tal. Es arte guapo que pasa gente, primera sangre que se han hecho, voy a darle un básico, es que me hace ilusión. Tiene, fallo mío, fallo mío, tiene la E de Shen, si no me equivoco, ¿no se la subió? O la tenía en CD, fallo mío, no tengo Flash, no me tenía que haber metido a nada, no me tenía que haber metido a nada full, he flasheado más que nada por Shen, si no, no habría flasheado, pero es que, que yo sepa tenía la E, sé que tiene muchísimo CD la E de Shen, pero la tenía en breves, digo, hostia, esto no me fío. Bueno, fallo mío en early, no tengo Flash, cagada vastísima, pero bueno, lo bueno es que voy con pies veloces, así que, es verdad que sí es, sí, sí, ven, tío. Qué asco una Jumi, ya es, pero bueno, en Sierra que le hace contra la Jumi, se le pilla con W en plan bien. Sí se sale del cuerpo, claro, pero vamos, dudo que se salga del cuerpo, y va un acero y que encima se lleva una kill, y eso no me gusta nada, no me gusta nada eso. Pues nada, vamos a ver qué tal. Toma. Ya sabéis, chicos, carga, uh, perdió un minion por OrtoLight. Bueno, a ver, lo que os decía, ¿vale? Ya sabéis, la Q hace cuatro rebotes, no, Jumi, no, Jumi, zorra. Eh, medio. La pasiva son cuatro golpecitos, el cuarto es el tocho, debajo del mana veis cuatro barritas, ahora tengo el básico tocho, por ejemplo. Lo voy a gastar ya. Lo voy a gastar ya, de vez en cuando, a ver si con la Q hay, un poco, un poquito. Eh, ese minion. Vale, si no hacía eso, perdía el minion, así que no está mal. Me voy a quitar las marcas de la R y de la W, ¿vale, chicos? Para lanzarlo en plan bien. Ahí. Vale, buenísimo, ha estado muy atento ahí. El gordo, el gordo, el gordo, el gordo. Bueno, que se lo quede, ¿veis? Pues hice bien en pillarme pies veloces. Bah, ese minion, que mierda. Hice bien en pillármelo. A ver si le doy con la Q. Bah, quería darle con el cuarto rebote y luego con el W stonearla. Y asegurarme. Vale, bueno. Vale, así está bien. Vamos a meter una plantita de la E ahí. Se hace invisible. Si la pisan se desalentizan. Además los marco con el tema pasiva y así con la W les puedo llegar a stonear. Vale, he tirado ahí la Q demasiado pronto. Ahí, nos acercamos a Rakan para curarnos por el tema de su Q. Bah, qué pena. Básicazo. Es que mierda. Odio el recargar de mi champ, tío. Que se lo requede a Rakan. Ahí está. Que tiene el zombie. Ya sabéis, ¿vale? Si vuestro support tiene lo del guardian zombie y lo de la runa de dominación, dejárselo. Vale, agordo. Se lo dejamos a Rakan, que tiene lo de la pasiva de support. Básicazo. Y ahora la Q para agitar este minion, que si no lo pierdo. Vale, está bien. La W, ahí está. Así me la agitaba a esos dos minions, porque si no los perdía. O al menos a uno de ellos. Ya, ese minion lo perdí. Fail. Vale, básicazo contra eso. Podría jugar un poco más agresivo, pero me da un poco de miedito. No me simizamos la Q, ¿vale, chicos? Tito A. El siguiente básico después de este es Tocho, ¿eh? Que asquito me va a hacer, y mira que le ha nerfeado, ¿eh? Pero además, me da muchísimo asco ese champ. Vale, si sale yo y me tiro, ¿ok? Vale, ha gastado eso. No, ok. Si no juegamos safe y ya está. Si además voy con Jhin con pies veloces, así que nerly tampoco es que haga mucho daño. Si hubiera ido con otra runa. Está pensando también en cosecha, para ir cosechando las... El tema de las acumulaciones, que es bastante worth it, pero bueno. Más para el late game. Aunque nerly también está bien, ¿eh? A esa Yumi a lo mejor sí la habría matado de ir con las runas, con las otras. Ah, fallé. Shit. Tío, si le doy, entra a Rakan. Aquí tiene la E. Entra y sale. Bueno, no sale worth. Que se quede el gordito. Me queda ese minion, tío. Si no, se moría. ¿Cuántos fan tiene? 40. Le saco minions, tío. Siendo un Jhin, le saco minions. Poco me... No debería. Debería de... De sacarme ella alguno. Alguno. Ya sabéis que la Q, ¿vale? Hace 4 rebotes. Y si matas al enemigo, ¿vale? En cada rebote es como que se acumula el daño, ¿vale? Está atento para enganchar a Yumi, el Rakan. A ver si lo consigue. Eh, cuidado. Algo me dice que... No sé, se han adelantado demasiado ahí, ¿eh? No me hace mucha gracia. Es que se ha adelantado muchísimo seria ahí. Y Yumi sin... No sé. Lo más seguro es que fuéramos a ser banqueados en breves. ¡Oh! ¡Hijo de...! Le dio tiempo. Vale, ya está, ya está, ya está. Me ha lanzado la destanación. Worth it, worth it. Sé que están por aquí. Sé que están a punto de venir. Vale, ahí. Me farmeo eso. Es que no quiero perderlo, gordo, tío. No, lo perdí. ¡Ah! ¡Qué mierda! Mierda. Y todo por estar atento a Sen, tío. Los pings me han dejado... Tanto pingar. Sí, sabía que venían, pero digo... No quiero perder el gordo ahí. Al final lo he perdido, tío. Ahora sí, ahora sí. Ahora... Retirada, pa' casita. Vale, está el este ahí. Me ha gastado a prender, worth it. Vale, me ha gastado a prender. Esa me mola. Yo vine a prender. Casté esta en la acción hace un rato, pero la tendré en breves. Ya sabéis que son X segundos. Son... X segundos. Eh, tres minutos, que diga. Siempre que podáis, pillados ping, ¿vale? Da igual que si hay support, ADC, mid, junglas... Me la suda. Siempre que podáis, pings. Un saludo, judasica. Estoy jugando en New West. ¿Qué poca acción hay en la partida? Lo sé, tío, lo sé. Es un coñazo, pero yo qué sé, loco. Soy Jhin y voy con pie veloces. Y con las secundarias de inspiración, así que... Voy bastante safe. A ver si le puedo joder el back. No, no llego. Fuck, no llego. Habría estado bien joder el back con la W. Pero bueno, no se pudo, no se pudo. Ahí está. Nice. Ping. 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 Tan, 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 tan. La planta de la E también hace daño, ¿vale? ¡Qué gordo! ¡Soy gilipollas, pelillo gordito! Hay un puto coming. Estoy yendo. ¡Ah, qué zorra! Digo, va a seguir hacia... Nada, ya tiro la R y ya toma por culo. Ahí está. Nice. Nice. Good job, good job. Está bien, está bien. Me he quedado la kill. Nice. Bueno, R ya seis. La R son cuatro tiros, ¿vale? Ah, he perdido el minio en ese. Bueno, está bien. Va, va a saltar, va a saltar. Vale, buenísima. Estaba esperando a que hiciera eso. ¡Ah! No, es buenísima. El Raekan, está muy rápido. Y me ha sido la W, por decir, gilipollas. Pero ahí haré la Q, ¿vale? Solo que sí suena mal. Vale, vamos a intentar quedarnos la placa. Ahí he fallado con minion, pero da igual. Todo sea por la plaquita. Dale, coño, dale. Vale, ya está. W suya. W mía. In your face. Eh, no me ha dado. Híjole. Qué puto. Se movió bien ahí. Nada, así está. Uh. Hay que baitear ahí. Porque he visto al otro. Había que baitear. ¡Oh, hostias! Heal. Vale, nice. Se le ha worth it. Vale, me tomo la poti. Bueno, la galletita más bien. Tengo el basicazo, eh. Vale, nice. Estoy cargando, así que tiro la Q. Vale, vale, vale. Bien, dio tiempo, dio tiempo. Dio tiempo. Menos mal, loco. Ari sigue en mid, así que no va a venir. La W ya la tengo. Si pilla Rakan a lo mejor puedo tirar a por... A por la Yumi. Nada, la tiré demasiado rápido. Nada, fallo mío, fallo mío. Bueno. Pobre Rakan, tío. Dio su vida por mí. Yo creo que se lo hacíamos porque la EDS no llegaba a mí, eh. Yo creo que se lo podríamos haber hecho entre mi W y eso. Yo creo que se lo hacíamos. Pero bueno, está bien, está bien. Dio su vida por mí es lo que tiene que hacer un support. No, la he hecho bien, la he hecho bien. Vale, carcaj. A ver si me llega ya para el viento huracanado y les damos un poquito por detrás, bien fuertote. Vale, ya sabéis, como os dije, este es el alcance de la R, que es bastante, es bastante tocho. El alcance de la R. El cuarto, la cuarta bala hace más daño, ¿vale? Es parecida a la pasiva de esto, de la pasiva de Jhin, coño, de los cuatro básicos. Y los impactos críticos de Jhin inflingen 14% menos de daño. Corre mucho la cabrona con la skill. Golfilla. Tira la Q ahí porque falla ese minion. Vale, nice. Yo tengo la W, preparad en cuanto recampille. Tira la W. Oh, nice. Buena. ¡Ah, no le dio, qué pena! La habría stuneado con la W, tío. Toma, ostión, que te has llevado, guapa. Hija de... Qué mala esa mía. Es que corre mucho, tío. Vale, nice. Está bien, está bien. Se hizo un lío. Se hizo la picha un lío ya, ¿eh? Nice. Good job. Vamos a sacar una abejita. Vale, tira ahí eso. La E. ¿Por qué pongo la E ahí? Porque hace daño. Ahí está, todos los minions. Así farmeamos rápido. Siento que sí estoy jugando bastante mal con Jhin, pero hace mucho que no juego Jhin y hace muchísimo que no juega a DC. La verdad, en general. Sé que estoy un poquito manco, pero... PNP, poco a poco. Quiero tirar la placa, tío. Vale, tengo la W. No, 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 no. Ah, tiré mal la W. Ah, qué mierda el minion ese. Qué falla. Shit. ¿Cómo corre la serie? Qué golf. Qué golf. No. Tira esa W bastante mal. Puta serie, ¿eh? Cómo corre la cabrona, ¿eh? Tiro el... Vale, que no me dé, que no me dé, que no me dé, que no me dé. He stuneado. La mato, la mato, la mato, la mato. No, tío, la oscura de... Ay, qué pena, tío. My fan. Ay. No ha sido mi culpa, mi culpa. 100%. Ahí la he cagado, la he cagado. He esquivado la R, la última y la tercera R de Yumi. Por eso no me ha stuneado, pero... No, aún así no era worth it. Lo que he hecho ahí no ha sido nada worth it. Voy a ir a por el cañón. Me mola. Un poquito de alcance. Básicazo de la hostia. ¿Qué hago ahora? Pues me voy a top. ¿Por qué? Porque Vin está en bot. Entonces ir a bot sería tontería. Entonces me cambio el carril. Intentar romper esto. En todo caso, yo voy a top. ¿Por qué? Porque no hay nadie en top y están todos en bot side, ¿vale? Así que me voy a top. Si yo me va 2-2. Y yo contra él no puedo. Es Vin top, ¿verdad? 2-2 va, bueno. No, tío, no. Quita, coño. Ala, chuparla. Ala. Por todo la ahí. Va, ahí lo he hecho bien. Va, es que no es alguna mierda, tú. No es tan que ni nada. Joder, son muertos. ¡Me ha dado! ¿Lol? ¿En serio? Pero sí. ¿No estaba fuera del rango? Juraría que estaba yo fuera del rango, tío, ¿no? Fue fallo mío. Joder. Juraría que estaba fuera del rango. Si no, a ver. Tengo el vento huracanado, pero... No quería que me fuera a dar ni de coña. Meto la E. Hostias. Ahora sí estoy jodido, ¿eh? Vale. Vale, ahí está. Farmea como puedo. Uy, esa E. Qué puto. No, básico. Qué veloces. Me da bastante sustain. Lo único que no me gusta es testar solo. Ah, creí que le había dado al básico. Le dio al minio. Ese flash lo he tirado porque si me va con la Q, sí me puede llegar a matar. Vale, no tenía la W ahí. Es que bien tendría que... A ver si ya estaba yo aquí. Vamos a intentarlo. Sí, total. Why not. Ah, tío, morete. Loco, morete. Uh, buena esa. Je, je, je. Vale, no podemos estar todos aquí, tío. No hay nadie en bot. Porque ha subido todo el puto mundo a top, tío. Ay, qué mierda. Sí, yo estaba en top y tal. Está bien que venga Rakan porque es el support y tal. Y estaba yo solo contra Sion y demás, pero... El rojo, sí. Sí, sí, sí. Ahí me puedo comer. No, no, no. Lux, no te acerques. Digo, por un momento digo, hay que la coge Lux. Vale, buena. La pillé, la pillé. Va, qué mierda. Y ahora estoy solo, tío. No. No quería gastar el... No hay bien tu huracanada. Esta huevo iba a hacer mucho yo ahí, eh. No me ha molado eso, eh. No me ha molado, no me ha molado. No me ha molado. La partida está calentita. Barrio equivocado. Vamos, ese núcleo. Muchas gracias, núcleo Edgar. Un abrazo, Edgar. Muchas gracias por los bits. Ping. A ver, y no hay nadie en mid, tío. Esto es en top contra Sion, joder. ¿También va o qué? Va 2-3, tío. No me mola nada eso, tío. No, hay que pushar a full. Ahora hay que pushar a full. Va, hijo de puta. Se la ha jugado que flipa, niño. No, no, ahí no me da. XD, loco, XD. A ver, me voy a pillar este... El recuerdo del Lord Dominic por la penetración de armadura, ¿vale? Sí que es verdad que no se explica del todo bien las habilidades. Bueno, las he ido explicando. Bueno, qué coño, ya las he explicado. Un salido de Coneon, un salido de Lucian, un salido de Killua. El sorteo es en Twitch. That was so fucking sad. Sí, desde luego, la verdad es que hostia. Ha sido muy triste. Pero muy, muy triste. He puesto las plantitas y intentado ponerlas de manera bien posicionadas. Ping. Aquí, pues nada, farmear como se pueda. Cuidado con el SS. No tengo plantas, he ido dándole a la Eto. Para ponerlo aquí en el medio. Una Q, me quedo gordito. Y ahí están, todos farmeados. Vale, voy, voy, voy. Hay un Tele por ahí. Sí que es verdad que me podrían pillar aquí, pero bueno. No me llega la W, tío. Ahí ha salido un poco la pinza, yo creo. Oh, no me jodas. No, es que no llega ni una ni otra, tío. Qué asco. Vale, me quedo yo aquí. Voy a poner una plantita aquí, que siempre viene bien. Vale, a la serie, tío. Están dando los cojones. Toma, basicazo. Vale, voy a hacer como el soñuelo. Le he metido el heal porque creí que moría, eh, Rakan. Muy buena esa. Guay, el Sion, el puto, haciéndolo a la del Sion. Puto Sion, tío. ¿Cómo va a tocar los cojones el cabrón, eh? Qué puto. Si me ha gastado la R y lo más seguro es que me va a poner el cangrejito. Es probable. Me voy a poner una ahí. A ver, ¿tiro la R para escaparse o para intentar romper la torre? Creo que para escaparse, ¿no? Si no me equivoco. Vale, el bicho de Río de Top está hecho al menos. Pero, parón, por si acaso. Es que me gustaría usar esto antes de ir para allá. Gracias por jugar con los motos. Vale, buena. Bien, nice. Perfecto, nice. Nada, nada, Drake, Drake, Drake. Drake. O no. W, en la cara. Va, puto corazón, tío. Creo que con la culo lo mato. Ahí está. Bueno, pues a quedarme en la oleada. Vale, está bien, está bien. Nice, nice. Muy buena esa. Good job, good job. Vale, el tío, el puto Sion, tío. Qué asco de pibe. Qué asco del cabrón. Hay que romper esto, tío. Nada, nada. Estaba muerto aquí. Vale, me acerco a Rakan. ¡La E, tío! ¡La E, Rakan! ¡La E! Estaba rango, tío. Para su E. Estaba rango, eh. Qué pena, qué pena, qué pena. Puto Sion, Sion está haciendo pues la del Sion. La de aprovechar la pasiva para romper la torre. Está muy rota la estrategia esa, la verdad. Está bastante, bastante rota. Encima tiene el puto Garre Merodeador. Es complicado, ja, parce. Vale, vendemos la mierda esta y tenemos ya el recuerdo de Lord Dominic. Vamos a hacer bastante daño a los... Sí que es verdad que tenía bien Turacan, ahora no. Se me ha olvidado usarlo. Fallo mío. Uy, ya puede correr Vayne. No, no, matarlo, matarlo en pleno todo caso por el Inibi, es verdad. Shit. Quítate, puto. Vale, no ha roto el Inibi, al menos. Algo es algo. Y nada, que se lo quede él. Bueno, vale. Eso es que vale, verdad. Ya no tiene el... Eh, me gustaría hacerme el Red. Pero bueno, que vaya a Ivern. Que se lo conquiste y ya lo pillo yo. Va, que mal, que mal, que mal. Hostias. What? Va a dos seis, tío. Pero que me estás contando. Que sí, que Uyumi le da ya daño a la tablet, pero... What? A ver, sí que es verdad que me he comido todas sus putas olías hasta la W. Pero hostias. Poco feliz mío. Sí, lo sé. Podría haberme escapado antes hace un rato con el viento huracanado. Y esta es porque me ha pillado con el corazón y me ha metido todas las hostias. Y me ha hecho... Reventado. Mala mía, mala mía. No puedo morir así porque soy el que mejor va... Sí, de la partida. No puedo morir así tampoco. Pero si no, es que el Sion no es bajo de la partida. El cabrón. Que romper top, tío. Yo salgo y voy a top. Por el hecho de que están todos en bot y el Drake sale en tres y pico. Es que no, es más worth top ahora mismo. Creo que eso lo hacen entre estos dos. Hacen a Sion, sin problemas. Buena R de racan. Le ha cancelado la Q a Sion. Vale, pues a japa. Porque Sion. Pero bueno, al menos gasto la R para irse. El red ya no me da tiempo a llegar, así que se lo pille Vayne. Yo ya estoy en top. Es que tenemos que intentar meter un poco de presión, tío. Vale, me toco unas hostias, ya. Eso me gusta. A romper, a romper. Basicazo. Vale, se rompe ahora con los minions. Nice. Worth it. Lo que quería. A ver, aquí había que ir rompiendo ya, tío. No tengo la A, no tengo la A. Ah, es verdad que el Iván se lo hunkis. Bueno. Sí, sí, es verdad, es verdad. Joder, qué asco me da la puta Zeri, tío. Le quería dar a ella y ya con el salto me ha jodido todo el este. Qué asco, tío. Puto saltito de los cojones. Vale, le di, le di. Esto, ya he la astone. Nice, nice. Buenísima. Nice, nice. Me mola, me mola. Venga, va, va. Not fucking bad. Vale, vamos a intentar romper esto. Sion está muerto, vale. Vale, vale. No, es que he visto a Sion y he dicho como venga tú. Me da miedo, no, está muerto. Joder, ese puto. Ese guard está bastante worth it. Es mejor tirarlo cuando el inhibi se ha roto, así no ven que lo pongo, pero bueno. Sí, sí, jungla enemigo a 100%. ¿Por qué esto? Por el hecho de que cuando rompéis una... Vale, no está, el mierda es este. Fuck. Cuando se rompe un inhibi, ¿vale? O se hacen objetivos o se roba la jungla al enemigo. ¿Por qué? Porque le jodéis toda la jungla al puto enemigo y entonces el jungla enemigo le obliga... ¡Eh, no, el corto! Le obligáis a robar la experiencia, ¿vale? A sus aliados. Bastante worth it. Lo único que hay es que se han peleado y yo no estoy. Que no se tenga que pelear ahora. Vale, les puede, les puede. Les puede la pelea. Vale, están todos allí en bot, tío. Hay tres en bot. ¿En puto serio? Si yo me puedo barallar y está en mí. Me puede venir si yo, que es el que me ha miedado. Y me vino. ¡Joder, qué asco de R, tío! ¡Tú muerto, loco! Vale. Sé que tenía el intro de la cana y tenía el flash. Pero su puta madre, tío. Rencor de Sarilia. Je puta, es que te ralentiza con las habilidades, tío. Me ha ralentizado un huevo, tío. Realmente he dicho, ¿qué coño? Ay, Dios. Qué mal, qué mal, qué mal. Me voy a pillar la llama de verdugo para cortar curaciones, ¿vale? Joder a todo el equipo enemigo dentro de que cabe. Porque todo el mundo se cura y más con una Yumi. La he jugado bastante. Ay, qué pena. Viento huracanado, wey. No era fuerza del viento. Es viento huracanado aquí en New West. O sea, dice viento huracanado en LAN. LAN y en LAS se llama de otra manera. Que es probable que sea fuerza del viento. Los nombres cambian. Que no tendrían que cambiar. Tendrían que dejar los putos mismos nombres, tanto en LAN como en LAS. Como en New West y aún menos en España. Para que la gente no se hiciera lío, tío. Pues muchas veces a lo mejor, como yo juego en España, digo... Viento huracanado y la gente se queda en plan... Pues vale. En plan, ¿qué mierda es esa? Yo necesito estar en la teamfight, pero es que también hay que farmear. Y es que si nadie pusea ahí o hace objetivos... Cuidado que viene el putosión, tú. Me da un miedo el cabrón. Que flipas. Es que me gustaría pusear, tío. Es que el putosión me hace solo. Mira, ya está aquí el pendejo. Nada, farmeo esto un poquito y me piro. Vale, me piro, me piro. Me piro. Es que no puedo tampoco farmear... Seguir farmeando, porque... Bueno, ya que se va a hacer el red, pues me lo quedo. Tuturuturu turuturu turuturu. Voy a por el red. Voy a dejar que una yerbisita. Una plantita. Por si pasan para la... Ahí está, tengo el red. Vale, voy a bot. Voy a farmearme eso. Hay que defender top. Yo voy a bot. Vale, a ver, hay... Dos allí. Lo más seguro es que vengan a por mí en breves. Así que cuidadito, he fallado a un minion. Nice. Pongo una yerbita. Ya que estoy cargando. Vale. Va, que va, que va. Va a haber pelea. Va, va a haber pelea. Tengo que ir, tengo que ir. Tengo que ir. Sí o sí. No llega la W aún. Le estoy unido más que nada para quitarle encima, porque si no, mete buenas hostias al cabrón. Pues al final han podido ser en mí. A lo mejor habría sido más worth pushear top, pero es que claro, imagínate que sale mal, tío. Si no estoy yo ahí, a la mierda, la partida. Pero bueno, al final salió bien. Mira, le voy a joder el back. Bien. Nice. Yo sigo pusheando aquí, eh. Hay que tener cuidado, eso sí. Vale. Ahora bot, bueno, no hay nadie en bot, pero... Cuidado, me voy a separar, que como está el sillón ahí, guau. Es que llega a estarme como la Q, guau, ahí a lo mejor. Vale. Ponemos la yerbesita, la plantita de la E. Vete un lacanado. ¡Para, tío, el puto sillón! Estás tú que me capo. ¡Ah, qué mierda, tío! Si hubiera estado este sin... De haber estado ahí, ver si nos salvábamos, yo creo ahí. Puta Zeddy, ¿cómo corre, tío? ¡Qué asquito! Sí, corre, sí. Me habría molado tener ante la recaudadora, pero es que tenía que... Guau, tío, ha muerto. No sé qué ha hecho Ivernight, tío. Se tenía que herir. Al menos, mientras no muriera... Bueno, al menos mira a Mith, pero claro no. Está jodidilla la partida hecha, ¿vale? Vamos a piarnos que esto es algo que no he hecho y lo tenía que haber hecho, ¿vale? Cuando salís de fase en líneas en early game... Si sois AEC, pillados visión legenda modificada, ¿vale? Para guardar desde a tomar por culo. 1.700, tío. 100 de oro me quedan. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Y no me la compré... ¡Uh! ¿Se están haciendo el balón? He visto a Zeri por ahí, ¿eh? No jodas, tío. Se lo están haciendo. No, tío. No. Es que me gustaría farmearme lo de bot. Tenía que abrir la bot a farmear, pero es que creo que solo están... O al menos he visto a Zeri, ando de hostias. Míralo, ¿ves? Míralo, 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 míralo. Es que lo sabía, tío. Ah, había que probar ahí. No, 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 no. ¡Qué puta mierda, tío, de Ari! ¡Qué asco el puto movimiento! Los cojones. Tío, puta Zeri, tío. Es que es normal que la haya nerfeado. Y aún así sigue tocando los cojones, ¿eh? No, me voy a pillar la recaudadora antes que nada. Ah, yo me la jode bastante a la recaudadora. Ya, o sea, estopeamos la voz, pero Zeri nos revienta porque jaja, XD. Ya, porque Zeri, tío, es el que está nerfeada, ¿eh? Pero bueno. La putada ha sido esa, el varón. Si me hubiera llevado, tío, habría estado muy bien. Pero bueno. Nada, tío, no jodas que perdemos, tío. Es que no tenía que haber muerto ahí el otro. Ah, qué putada, tío. Esta partida habría estado bastante bien, que se alargase un poco. Pero bueno, chavales, sé lo que hay. Espero que sea rentado, ¿vale? Se ha intentado, se ha intentado, chavales. El Sion se ha hecho la partida, 100%. Pero bueno, es lo que hay. Cosas que pasan, chicos, cosas que pasan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!